Hola a todos, aquí estoy otra vez. Algunos de ustedes, sobre todo de México, me han pedido que les haga un pequeño curso para aprender a manejarse en Amazon y poder comprar mi libro Taller de Felicidad, claves para crear la vida que tú quieres. Yo no tengo ningún inconveniente en enseñarles a usar Amazon, pero solo para que compren mi libro, no se envicien, que es muy peligroso. Bueno, vamos allá. Hola, aquí estamos otra vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta en Amazon. ¿Cómo? Vamos a entrar en Amazon.com a través de nuestro navegador web. Arriba, en la barra de direcciones, escribiremos Amazon.com y entraremos en la página principal de este líder mundial en ventas por Internet, que es donde vendo mi libro Taller de Felicidad, claves para crear la vida que tú quieres. Entonces, esperamos a que se abra. Segundo paso, crear una cuenta en Amazon. Una vez dentro de la página de Amazon, nos vamos al botón donde pone Hello, sign in. Sign in your account. Sign in significa firmar, registrarse. Así que vamos a dar ahí, clic, y vamos a entrar en la página de registro de Amazon. En primer término, nos sale un campo que es para gente que ya tiene cuenta, donde pone sign in aquí, email y password. Esto es para gente que tiene cuenta ya. Vamos a olvidarnos de esto porque lo que nos interesa es crear una cuenta nueva. Vamos a pinchar en crear, create your Amazon account, crear tu página de Amazon. Y aquí donde pone create account, eso significa crear una cuenta, escribimos los datos que vamos a utilizar siempre en Amazon. Me voy a inventar un nombre, Pepita, Pepita Pérez. Será mi nombre, el nombre que figura en mi cuenta, mi correo electrónico. La contraseña que voy a utilizar, pues, de aquí en adelante en mi cuenta Amazon. La repito otra vez. Y hago clic en create your Amazon account, que es el botón que estaba detrás. Ya tenemos cuenta en Amazon. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir nuestra tarjeta de crédito débito, por lo que tenemos que ir a nuestra cuenta. Ven, aquí, donde pone hello, Cristina, hello, Tuli, hello, Marcela. Aquí buscamos your account, que significa tu cuenta. Entramos, vale, y nos remite directamente a nuestra cuenta. Este es el aspecto que tiene nuestra cuenta. Your account, Cristina's Amazon, Pepita Pérez, Tuli, quien sea, cuenta. Aquí, pues, si hemos hecho pedidos o hemos hecho compras, aparecerían, ¿no? Yo no he hecho nada últimamente, por lo que no me aparece nada. Lo que nos interesa aquí es el método de pago, ¿no? Vamos a añadir desde ya nuestra tarjeta de crédito débito. No se preocupen porque Amazon es muy seguro. Amazon lleva 21 años vendiendo por internet en Estados Unidos. Es un método de compra muy fiable, al 100%, ya se lo digo. Tiene un periodo de devolución de 30 días, por si quieren comprar otra cosa que no sean libros electrónicos. Las devoluciones funcionan al 100%, la seguridad en el pago es única y la confidencialidad en los datos personales, que eso es muy importante. Ellos aceptan tarjetas de crédito y débito y lo que no entiendo es que aún no acepten Paypal, pero bueno, después de 21 años ya podrían meterse, subirse al carro. Pero bueno, si no han querido, haya ellos. Decirles que la atención al cliente de Amazon es muy buena, son muy amables y también la tienen en español, para aquellos que no controlen el inglés, como la mayoría de los latinos. Bueno, vamos a añadir nuestras tarjetas de crédito o débito. Le damos aquí, aquí, añadir tarjeta de crédito o débito. Esperamos a que entre. Si el ADCL de ustedes es lento como el mío, pueden tomarse un cafecito, como yo estoy haciendo ahora mismo, mientras la página cambia. Bueno, y aquí, pues ya les sale un campo donde pueden introducir sus datos bancarios, el número de tarjeta de crédito, el nombre de la tarjeta, la fecha de expiración de la tarjeta. Y ya pues van siguiendo los pasos, van dándole a next, 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 hasta que ya les incluya sus tarjetas, ¿no? Esto es muy importante que lo cumplimenten ya, porque así cuando hagamos alguna prueba para ver si se descargan bien los libros a su ordenador, a su computador, pues ya va a funcionar directamente, porque aunque hagamos pruebas con libros gratis, que hay muchos libros gratis en Amazon, que pueden empezar a leer desde ya y pueden aprovechar este curso para introducirse un poquito en este mundo de los libros electrónicos y incluso de libros gratuitos, cuando hagamos alguna prueba ya tienen listo todo el sistema para recibir ese archivo gratis, ¿no? Porque aunque no cueste dinero, tienen que tener una tarjeta de crédito en la cuenta ya registrada, ¿no? Y una vez que hayan añadido su tarjeta de crédito, elegido el método de pago, vamos a descargarnos el programa que nos va a permitir leer el libro, cualquier libro Kindle, en nuestro PC. Vamos a minimizar un momento la ventana de Amazon, abrimos una ventana nueva y buscamos en Google, ¿eh? En Google, Kindle, Kindle para PC descargar. Escribimos esto aquí en la ventana de direcciones. Le damos a Enter y vamos a buscar el programa de la página de Amazon. No nos interesa otra página, ni Softonic, ni CCM.net, ni ninguna otra página de descarga de programas, solamente la de Amazon. Justo, en primer término, nos sale un enlace que dice descargar la última versión de Kindle para Windows. Ahí hacemos clic. Y también esperamos otra media hora, en mi caso, porque la DSL desde luego apesta. Mira, pues ya entró. Y aquí donde pone accede a Kindle para PC, le vamos a hacer clic a Kindle para PC, ¿ok? Esperamos. Otro buche de cafecito. Muy bien. Nos sale esta página. ¿Vale? Tiene que tener una fotografía así con unos chicos muy guapos leyendo. Y justo donde pone descarga la aplicación de lectura Kindle gratuita, vamos a escribir nuestro correo electrónico. ¿Vale? solaendici, arroba, gmail, 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 bueno, ese es el mío, ¿no? No escriban el mío. Y ya hacemos clic en recibir enlace, ¿no? Nos dice que está procesando nuestra solicitud. Y a continuación, escribe el enlace está en camino, consulta tu correo electrónico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues entramos en nuestro correo electrónico y miramos si Kindle nos ha mandado el enlace que nos descargará el programa. Este es mi correo electrónico y efectivamente Kindle ya me ha mandado el app de lectura de Kindle gratuita, como dice aquí, ¿no? Vamos a entrar. Aplicación de lectura Kindle gratuita, bla, bla, bla. Descargar app de lectura Kindle gratis. Ahí hacemos clic. Y esperamos. Vamos, 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 tú puedes, tú puedes. Internet en el ámbito rural en Colombia es alucinante. Aquí, ven, aquí justo, si tienen el Google Chrome, el programa se les situará en este lado, ¿vale? Aquí ya se ve que se está bajando. Pesa 43,5 megas, así que, bueno, hasta el año que viene, señores. A mí va a tardar lo más grande en bajarse. Pero a ustedes seguramente se les baja antes porque no creo que la conexión ADSL en el resto del mundo sea tan mala. Y, bueno, una vez que se les baje, procederemos a instalarlo. ¡Siguiente paso! Instalar el programa, así que vamos a buscarlo. Vamos a abrir el navegador. Para los que no sepan abrir el navegador de Windows, vamos a darle a la tecla de Windows al mismo tiempo que a la letra E. Y ahí buscamos descargas. Yo lo tengo en inglés, por lo que pone Downloads. Y vamos a buscar la aplicación Kindle for PC Installer. Es esta, ¿vale? Vale, vamos a darle a dos veces, pinchamos dos veces para que se abra. Vale, nos sale esta ventanita, donde hay dos botones, Run y Cancel, ¿no? Vamos a darle a Run, que significa instalar. Esperamos un poquito. Minimizamos el explorador de Windows y esperamos un poquito a que se abra. Mientras tanto, podemos tomarnos un cafecito otra vez. Ya se va abriendo. Ya se nos ha instalado. Es muy rápido. Pues ya tenemos el programa. Y el último paso es abrirlo. Vamos a abrir el programa. Le damos dos veces a Kindle en el escritorio. Lo abrimos y a ustedes no les saldrá nada aquí porque no tienen ningún libro todavía en la misma, en la biblioteca. Pero a nosotros lo que nos interesa, en primer lugar, es registrarlo. Normalmente debería de saltarles una ventana que les pide registrarse. Si no sale, solamente tenemos que ir a Tools, que significa Herramientas, Opciones. Ahí hacemos clic y pinchamos en Registration, Registro. Abajo hay un botón que dice Register, Registrar. Ahí pinchamos y nos saldrá este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, abajo, hay un letrero que pone Signing, Using. Allí vamos a buscar, vamos a desplegar el menú y vamos a buscar el Amazon que tenga que ver, que se ajuste con nuestro país. No todos los países tienen Amazon. En los países latinos, los únicos que tienen Amazon son Brasil, México, que debe estar por aquí, por algún lado. Bueno, pues no lo veo, México no sale, Italia, España. México tiene también Amazon, pero ahora mismo no lo veo. Pero bueno, yo estoy registrada en Amazon.com, no me he querido registrar en mi país. Lo siento, España. Así que voy a poner Amazon.com y automáticamente ya les cambia el cuadro de diálogo y asegúrese que lo tienen seleccionado aquí en el segundo círculo. Y ahí tienen que poner la misma contraseña que pusieron en su cuenta de Amazon. Será la misma contraseña que tendrán en el Kindle. Pero antes vamos a poner arriba nuestro correo electrónico, ¿no? El mismo correo electrónico que utilizamos en nuestra cuenta Amazon. ¿Vale? Y aceptamos. Hacemos clic en este botón. Ya lo tenemos registrado. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a Amazon y probarlo. Abrimos otra vez la ventana del navegador y buscamos Amazon.com. Enseguida nos remitirá a nuestra cuenta directamente de Amazon. Cuando estemos dentro de Amazon, vamos a escribir arriba en el buscador, libros gratis, libros gratis. Y vamos a ver una lista de libros gratis que Amazon tiene. Tienen muchísimos libros gratis. Podemos descargarnos miles. Aquí podemos seguir mirando más. La mayoría de los libros que hay en el mundo, aunque parezca triste, aunque sea triste, son de romance, pasión y erótica. Eso es lo que más le gusta a la gente. Pero también hay otros géneros, ¿no? Muy interesantes. Aquí pueden ver, hay incluso un libro de fotografía que es gratis, ¿ves? Cero dólares. Yo tengo mi cuenta en dólares. Si ustedes tuvieran su cuenta registrada en Brasil, en España, en México, pues saldría la moneda correspondiente a esos países. Superación personal. Vamos a ver la siguiente. Todos estos libros son gratis. Vamos a elegir uno cualquiera para ver si funciona nuestro lector de libros que hemos instalado en el computador. Yo voy a elegir, antes de aprender fotografía digital, este libro. Le doy clic para entrar en él. Es un libro gratis. No me va a costar nada, aunque tenga mi tarjeta de crédito en mi cuenta de Amazon. Porque pone cero dólares. Por lo que voy a ir aquí a la derecha, al panel de la derecha. Voy a hacer clic en Buy Now with One Click. Comprar ahora con un clic. Dice, gracias Cristina, antes de aprender fotografía digital, el libro que he elegido en español. Será entregado en su programa Kindle cuanto antes. Si quieren, mientras esperamos, podemos ver la factura y comprobar que no hemos pagado nada. Porque solo queríamos hacer una prueba. View a summary of your order. En este botón, si hacemos clic, vemos la factura. Ok, esta es la factura. Artículos encargados. Antes de aprender fotografía digital, precio cero dólares. Precio total, cero dólares. Así nos aseguramos de que efectivamente no hemos pagado nada. Pues ahora vamos a revisar el Kindle, el programa Kindle que hemos instalado en nuestro computador para ver si tenemos el libro descargado. Minimizamos la ventana. Hacemos dos veces clic en el programa Kindle. Lo abrimos. Y vamos a comprobar si Amazon nos ha mandado el libro, efectivamente. Antes de aprender fotografía, está aquí. Esto es un enlace al libro. Tenemos que descargarlo. No está todavía descargado. Vamos a pinchar en él dos veces. Vemos que aquí hay una barra de desplazamiento que se va desplazando. Y el libro se va cargando. ¿Lo ven? Tarda un poquito dependiendo de internet. De la calidad de ADSL que tengan. Vamos a no hablar más del tema. Y esperamos a que se cargue. Este libro parece que no es muy pesado. Se ha cargado rápido. ¿Ven? Y aquí está. Este es el libro. Un libro gratis. Juan Ignacio Torres es el autor. Y bueno, un libro de fotografía que casi no tiene fotografía. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Por cero dólares, no vamos a pedir más. A caballo regalado no le mires el diente. Ahora vamos a ver cómo descargamos el mío. Es el mismo sistema. Volvemos a Amazon y aquí en el buscador vamos a poner taller, el nombre de mi libro, taller de felicidad y mi nombre, Cristina Espínola. Fuera, 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 fuera. Una abeja. Cristina Espínola. Y le damos a Enter. A ver si lo encuentra. Fuera. Fuera, lárgate. Estoy trabajando. Y aquí está. Taller de felicidad, herramientas para crear la vida que quieres. Nuestro objetivo, por fin. Vamos a pinchar en él para que nos meta dentro del libro, para poder ver la portada, el interior un poquito. Eso lo pueden hacer con cualquier libro. Y una vez dentro del libro, podemos observar que hay dos versiones, ¿no? Kindle, la que pone Kindle, que es más barata, y la versión Paperback. Paperback significa impreso, papel. La versión Paperback vale 12.99 dólares y Kindle vale 3.29. Nosotros nos interesa bajarnos la versión Kindle. Así que vamos a pinchar sobre ella y nos va a meter en la página de la versión Kindle para que podamos verlo, ver un poco lo que vamos a comprar. Hacemos clic dentro del libro, en la imagen que vimos. Eso nos va a abrir una ventana que nos va a permitir ver en PDF un poquito el contenido del libro. Digamos que el escaparate del libro lo eligen ellos. No lo he elegido yo, por lo que no eligen las mejores páginas, eligen un poco al azar. Y aquí pues podemos ver el diseño, podemos ver el contenido un poquito de que va. Pero ya les digo, no es una elección que haya yo hecho, que soy la autora. No hubiera elegido, por ejemplo, esta no es una de las mejores ilustraciones. Pero bueno, para que puedan ver un poco el diseño. El diseño es muy bueno. El diseño ha estado a cargo de mi amiga Marika Latson, diseñadora letona. Las ilustraciones las he hecho yo y las ha trabajado Marika Latson un poquito. Ella también ha sido la directora de arte de este libro. No se da mucho en Amazon que los libros estén tan bien diseñados y tan cuidados y que los haya también en papel impreso. Algo que he hecho exclusivamente para mis amigos de México, porque sé que les gusta mucho el tema del papel y que todavía no quieren leer en libros electrónicos. Lo comprendo, aunque yo les recomendaría que empezaran ya a acostumbrarse a leer en electrónico porque los libros en papel irán desapareciendo con los años, desgraciadamente. Si quieren comprar el libro, si quieren comprar esta versión de Kindle, ya le dan a este botón comprar en un clic. Cuando le den a este botón ya lo habrán comprado, igual que pasó con el otro que era gratis, pero esta vez sí que pagarán el precio que hay aquí. podrán comprobar después en la factura, como antes les enseñé el precio y el dinero que han gastado. Y podrán volver a su Kindle y ver si han recibido el libro después de cinco minutos. Espero un tiempo prudencial. Aquí ya yo lo tengo descargado y voy a entrar en él para ver si todo va bien. Efectivamente, este es el libro. Estas son las ilustraciones, el diseño, fotografías de mi viaje, explicaciones de las fotografías. Un libro muy interesante sobre cómo dar el paso para ir a por nuestros sueños. Espero que este tutorial les haya servido, que puedan descargarse el libro, que es el objetivo de este manual. Y bueno, también es un tutorial que le puede servir a cualquier persona que quiera introducirse en el mundo del libro electrónico y de Kindle Amazon. No se olviden de, por favor, comentar este vídeo, de preguntar lo que quieran, que voy a estar al tanto durante una semana de sus preguntas y de suscribirse, por favor, a mi canal de YouTube Sola en Bici, porque así me ayudarían con todas estas acciones a completar mi viaje y llegar a Ushuaia dentro de un año, a Patagonia, Argentina. Muchas gracias a todos y les espero pronto. Gracias. 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 Gracias.